Fue una gran victoria de todos los niños, se tuvo desde un inicio una buena preparación con todos los entrenadores que tuvieron disponibles y pues ahí todos ustedes vieron el resultado en los juegos en la televisión, como los niños nunca se amilanaron, hay veces que iban abajo y luchaban y remontaban el marcador. Es una experiencia muy bonita que sentí, en la vez como competí con otros países, que la experiencia pues de estar sin tus papás, madurar. Estoy muy orgulloso por haberle apoyado a mi equipo, por ganar y a seguir el año que entra, todavía hay otro Panamericano y a ganarlo. Muchas gracias Academia Conade.